Y asegura Sandra Cuevas que seguirá trabajando en las calles hasta el último día que ella esté al frente de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Esto luego de la resolución que emitió el Tribunal Judicial Administrativo sobre la suspensión de funciones por el caso Deportivo Guelatao. Desde la explanada de este lugar señaló que sus abogados están trabajando en la apelación. Me siento perseguida, me siento amenazada, me siento que no me dejan trabajar. No me dejan trabajar como yo quisiera. Si así hemos hecho tantas cosas, imagínense qué no haríamos si pudiéramos trabajar de forma coordinada.